El lori de Mindanao es endémico de la isla que lleva su nombre en Filipinas. Como todos los miembros del grupo de los loris, su lengua está adaptada como un cepillo para consumir polen y néctar. Su pequeño tamaño, junto con un antifaz de color rojizo, son característicos de esta especie. Sus poblaciones están disminuyendo debido a la alteración del hábitat. Muy pocos centros de cría en el mundo mantienen la especie con reproducción estable, salvo en Loro Parque Fundación, donde su cría tiene lugar cada año, significando un importante reservorio para la especie en medios controlados. Esta especie se mantiene en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros que existe en el mundo, y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.